Mayormente tienen que ver con el tema de la EPE y también hemos visto algunos casos de ANSES. Lo importante del caso tiene que ver con las personas y las respuestas que han recibido tanto de las oficinas locales y de lo que la gente no está conforme con esa respuesta que se le ha dado. Entonces recurren a la Defensoría como instancia superior en este caso. Y bueno, he encontrado algunas cosas que tienen que ver con una falta de escucha, me parece, o de una falta de explicación clara. Por ejemplo, atendí a una señora que me decía ¿vos me podés explicar por qué la luz está tan cara? Preguntas o que tal vez no se animaron a efectuar en la oficina comercial de EPE o preguntas para las cuales le da confianza la persona que lo está entrevistando o la persona que lo está asistiendo. Todas estas consultas que vamos a tomar, que hemos tomado, las vamos a pedir en revisión. Hay algunos casos sociales que deben ser atendidos y casos especiales de facturaciones que han sido estimadas que vamos a ver si todo usuario, todo ciudadano tiene derecho a una información clara, adecuada y veraz. En este caso, no debemos perder de vista que estamos en una empresa que es de todos, porque es una empresa, no es una empresa privada, es una empresa de la provincia de Santa Fe que nos pertenece a todos. Trabajamos a diario y trabajamos en conjunto con la empresa de la energía. Pero a veces el problema está en el que hizo la lectura o errores que cometemos como empleados, ¿no es cierto? Bueno, apuntamos a corregir todo eso y sí, hay casos también por ejemplo, hemos podido canalizar la parte social, es decir, gestionados los cambios de titularidad, porque en esa vivienda habita una persona que recibe una pensión graciable, una pensión no contributiva, pero resultaba ser que el titular era otra persona. Entonces pagan una tarifa común y se estaban perdiendo el beneficio de la tarifa del beneficio del subsidio nacional o el subsidio provincial. O hemos también intervenido en casos donde el subsidio nacional era escaso y era más conveniente ubicarla en una tarifa provincial, que tiene mejores beneficios que la nacional. Bueno, corregir altos consumos, pérdidas de energía, hemos detectado necesidad de solicitar cambios de medidor también, bueno, algunas correcciones se han efectuado. Todo aquello que supera más del 50% es lo que está sujeto a revisión. El tema de la telefonía, sobre todo la telefonía móvil, celular, ¿qué pasa con las estafas con personas que realmente a veces se sienten estafadas porque quizás, bueno, no cumplen con los requisitos o cuando uno adquiere un electrodoméstico? ¿Cómo se resuelve todo esto? Bueno, esto tiene que ver con las ofertas engañosas que generalmente se dan en los planes de telefonía. La llamada telefónica o ir al lugar, pero a veces no nos animamos a preguntar o nos hablan en términos que son pocos claros. Y lo que yo entendí que el vendedor me decía este plan cuesta tanto, vas a tener tantos minutos gratis. Sepan que pueden hacer la queja, llegada la primer factura o detectado el problema, lo primero que tienen que hacer es llamar atención al cliente. Dejar constancia de que no están conformes y que no se corresponde con lo ofertado. Pedir el número de reclamo y preguntar, ¿qué tiempo tengo que esperar para que usted me resuelva? Que no puede ser mayor a 10 días aproximadamente. Si no resuelve, pueden ingresar a la Paz, pueden ponerse en contacto con la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, pueden hacerlo a través de nuestra página web, pueden llamarnos por teléfono al teléfono 342-457-3377 o mandar una carta simple, no hace falta ser muy formal. Simplemente lo que siempre pedimos es que nos dejen un teléfono donde comunicarnos. Nosotros somos los que los vamos a buscar al ciudadano en problema. Todo problema puede dirigirse a nosotros y nosotros, eso sí, un detalle de un buen teléfono para poder comunicarnos y de alguna manera zanjar la distancia. Todo lo que tiene que ver con telefonía, nosotros nos manejamos una vez que recibimos la queja online. Es decir, nos comunicamos con las empresas por internet y en menos de 10 días está la solución al caso.